Buenos días Manuel, buenos días Catiusca. Efectivamente, se extiende hasta 6 kilómetros la aglomeración de camiones cisternas que llegan desde Ocla Regiones hasta el kilómetro 14 y medio de la carretera Paracas en Pisco. Ellos se ubican en los exteriores de la Transnacional Plus Pecrol, donde, de acuerdo a disposición de Capitanía, desde el día martes crece en la resolución de Capitanía número 222, dispone el cierre total de las caletas y desembarcaderos pesqueros, así como del terminal marino Pisco-Camisea, terminal portuario Multiboyas-Pecro-Perú, quedando suspendido el tráfico y actividades portuarias totalmente restringido. Entonces, esto es debido a los oleajes anómalos, lo cual los buques transportadores de toneladas métricas de GLP no pueden anclar en el puerto del Callao. Entonces, esto ha obligado a las demás regiones, a los transportadores, que generalmente se abastecían en Talara y en Lima, vengan a buscar que abastecerse a la planta de Plus Pecrol aquí en Pisco. A esta hora de la mañana se ve una extensa fila de camiones de estos vehículos, desde el kilómetro 14 y medio hasta el kilómetro 22 prácticamente. Es inmenso la fila, ojo que no solamente es una fila, son tres filas a lo largo de esta carretera, están ubicados al margen de la vía, también en una condición insegura, porque los vehículos menores que transitan a Pisco, Paracas, viceversa, pueden ocasionar algún accidente, es lo que manifestaron los conductores. También ellos, por parte de los conductores, demoran en abastecerse, otros llevan cerca de cinco días, tres días los limeños, cinco días las personas que vienen de otras regiones, porque abastecimiento hay, se está haciendo despacho por parte de la Plus. Ellos nos dicen que no es la capacidad suficiente para poder atender a tantas cisternas que están llegando, es por eso la demora. Los vehículos avanzan cada 40 minutos, una hora, y en ocasiones cada dos horas. Es por eso que se extienden los días en los cuales los conductores siguen y continúan esperando a las afueras. Josepe, ya han dado, la gente, los de Plus Petrol han dado alguna fecha de que esto pueda regularizarse, porque acá, según el Ministerio de Energía y Minas, la cosa se está regularizando, pero tú nos hablas de seis kilómetros de fila, de tres filas en paralelo, nos hablas de entre 40 a una y hasta dos horas entre vehículo y vehículo, y nos estás diciendo que la Plus señala claramente de que no tiene la cantidad de combustible suficiente como para abastecer en el tiempo rápido a esta enorme cantidad de cisternas y vehículos que están a la espera de abastecimiento. ¿Algún pronunciamiento de la Plus sobre fecha para reiniciar normal abastecimiento hacia Lima? Los conductores nos manifiestan que por parte de la CRAS Nacional el abastecimiento es normal, como han estado abasteciendo en otras oportunidades, es normal, pues se nota que no hay carencia, digamos, pero lo que sí, el tema es de que, es decir, existen cuatro islas, estas islas son como un grifo de despacho para los camiones cisternas que van a diferentes regiones, entonces, debido a la tanta aglomeración, ellos están atendiendo en su capacidad normal, como han estado atendiendo, entonces, debido a la tanta aglomeración, no pueden atender a todos dentro de las 24 horas, tienen que esperar unos días más, entonces, crees cuatro días más, es por eso, por parte de la Plus no hay un desabastecimiento, pero sí la molestia y la incomodidad es que, ante estas circunstancias de los soleajes que se vienen dando, se deberían de ampliar dos islas más para poder abastecer en estas emergencias, para poder abastecer a las otras empresas que vienen de diferentes regiones, es la alternativa que plantean los conductores. Por parte de la Plus, nadie les comunica nada, ni a los mismos conductores, lo que hemos monitoreado, lo que es su página, tampoco por el momento no hay un comunicado, lo que sí, por parte de Capitanía, aún se mantiene vigente la resolución número 222, donde manifiesta los soleajes en el litoral peruano, y en la cual están suspendidas las actividades marítimas, queda totalmente restringido. Continúa la incertidumbre también, porque los señores conductores tienen que soportar el duro frío de la noche, se acumulan los residuos a un lado de donde ellos se ubican, entonces también piden que por parte de la municipalidad les mande algún recolector de basura para que puedan recoger estos residuos, que también son varios días, no hay alimentación y algo así, exactamente. Correcto, Giuseppe. Correcto. 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 Gracias.